VOX 30 presenta Salones de Aventuras del Dios Niño Menito Canibalismo entre amigos Parte 6 Luego de que los niños Menito, Fernando, Ernest y Mauro Habían intentado cazar una tortuga y fracasado en todos sus intentos Por otra parte, en otro sector de la isla Dalgren Donde se encontraban náufragos los niños luego del accidente del crucero Los viejos charoles se quedaban a cargo de Montoto y Tina a los dos pequeños bebés Mientras el Mecha iba en búsqueda de ayuda para ver si podía conseguir un vehículo Que pudiera sacarlos de la isla Entonces sucedía lo siguiente Bueno, entonces Silvito nos sentamos en estas trapias que están aquí en esta roca Dale, sí Y veamos a ver si nos entretienen estos pendejos Porque acá, vos viste que no hay mucho que hacer Estamos en medio de una isla, acá no hay celulares No hay computadora No se puede ver el concurso de la Miss Universo Guretiana Así que tampoco se puede ver partidos, nada Así que bueno, ¿qué podemos hacer, no? Y bueno, pendejo, a ver, hágan algo, deténganos Sigan por algo, a ver Háganlo de payasito, no sé, de bufones Váyanse al carajo, viejos borrachos Pero ya que quieren que los entretengamos como bufones Les voy a mostrar los caracoles que yo he recolectado Miren de bonitos que están Yo, Tina, también he recolectado caracoles Pero los míos son de colores más bonitos Son más lindos que los de Montoto Miren, señores, miren, señor Silvio Miren, señor Juan A ver, a ver, pendejo, haceme ver Eh, mira, Silvio, sí, mira de bonitos que están Tienen colores lindos, estos son caracoles bunichianos Dejen de ver estos caracoles feos Los míos son más grandes y de mejores colores Mira, Silvio, mira Juan Mira tan mejores que las de Tina No, no miren esos caracoles, son horrendos Los míos son más lindos que los de este bebé feo Y mía fue la idea de recolectar los caracoles ¿Por qué me tenés que copiar siempre lo que yo hago? Andate de aquí, no te quiero ni ver A mí me emponas, porque tu idea no es tu idea Esa idea se me había ocurrido a mí primero Solo que no la verbalité Yo dije dentro mío que estaba bueno reconectar caracoles Y los míos son mejores que los tuyos Son más grandes, mira Los míos son más grandes Los míos Los míos, te dije Los míos son más grandes Los míos, Montoto Los míos, Tina Los míos, Montoto Los míos, Tina Los míos, Montoto Los míos, Tina Basta, basta ya Me tienen las pelotas llenas los dos Son terribles, ¿verdad Silvio? Sí, ya me tienen también las pelotas rameando por el suelo Mirá allá va a haber una marca por la arena de tanto que Se pelean, che, son insoportables ¿Qué importa? ¿Quién tiene los mejores caracoles? Igual estamos al pedo acá Igual nos vamos a morir ¿Quién tiene el cabezo para pensar en Caracoles? Ustedes, déjense desechar la bola, pendejo No! ¡No les gustan los míos tampoco! Maldita sea, con razón aquel imberbe no dijo que teníamos que soportar a estos dos talayúpidos. Sí, che, ¿quién se dejó de vano? Se ha jugado a otro lado. De repente entonces Tina agarra el caparazón inmenso de un caracol, un caparazón frágil, y se lo muestra a Montoto. ¡Mirá Montoto, de grande que es este caparazón! ¡A ver, déjame verlo, Tina! Entonces le enseña el caparazón y se lo pone cerca del rostro al bebé. En ese instante la bebetina le da un golpe al mismo y su mano lo atraviesa para golpear en el cachete a Montoto. ¡Mirá, mirá, mirá con cuidado Montotito! ¡Sí, estoy viendo el color! ¡Mirá, qué bonito! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué bonito erste caparazón! Parece que estaba todavía vivo el caracol que te pegó. ¿Qué es Dios? ¿Y ahora qué carajo pasa? ¡Ten... me pegó! ¿Qué rompe bola? Pendeja, ¿cómo le vas a pegar al enano? ¿Que no te han enseñado educación en tu casa? Yo odio a ese enano Lo odio, no lo puedo ni ver Así que llévenselo lejos de mí Si no le voy a seguir pegando ¡Están advertidos manga de borrachos! ¡Eh, pendejo irrepetuosa, eh! Ya le vamos a contar a tu mamá, ¿eh? ¡Vení para acá, montonito! ¡Ah, ja, ja! ¡Péguenme, che! ¡Puéguenme, che! ¡Péguenme a ti, rach! ¡Por favor, che! Eh, pendejo, ¿cómo nos va a pedir que le peguemos? Si una bebé, después nos puede meter en prisión a nosotros, que es de pensar que somos... No, aparte, no somos los tatas de ella, no somos los papás, claro, no nos podemos pegar. No es para tanto, tampoco, que no sos hombre, vos, pendejo, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a llorar así? ¡Andá, vengate! ¡Vengate, que no sos hombre! ¿Acaso hacerle algo también? Eh, eh, escuchame, Silvio, no le está dando el mejor consejo al pendejo. ¡Ah, me importa un carajo! A mí nadie me enseñó psicología de los niños, ni estudié nada de eso, así que... yo soy espontáneo, loco, yo le doy el consejo que me hace en el momento. ¡Oh! ¿Quién es rachón? ¡Voy a vengarme, chén! Entonces, Tina se encontraba cerca de la playa de la isla esta. Se había ido a recolectar más caracoles. Montoto la seguía por detrás, para hacerle una pesada broma. Bueno, acá voy a seguir recolectando caracoles. ¡Achique, bochoch, canchera, eh! ¡Yachero que voy a echer! ¿Dónde hay una babocha? ¡Por aquí! ¡Acá hay una babocha! ¡Agárale la babocha gulichiana y mencha! ¡Me voy a levantar el pantalón a Tina! Y se la voy a poner en el trachero. ¡Para que sienta la chucha cochina achquerocha y mundas babas de este bicharraco! ¡Echa será la venganja de Montoto! Entonces Montoto se acercaba, le levantaba el pantalón a la bebé Tina mientras estaba de espaldas cogiendo los caracoles y le colocaba una asquerosa e inmensa babosa durichiana en el botón. ¡Tomarse, pendeja, no tronarse! ¡Ay, ay, qué te está, qué me ha puesto Montoto! ¡Ay, ay, qué tengo en mi colita, qué tengo en mi trachero! ¡Echa es mi vengancha por lo que me hiciste! ¡Ahora se te echaba babosa durichiana en tus gordos y flasinos tracheros, gordas pedorras! bueno Silvio, entonces vamos a echarle una siestita así, acá está tranquilo nos volvamos en estas camas que nos hicimos con las ramas de los árboles lo bueno del campo es eso, la tranquilidad que hay acá sí, sí Tigre, eso es incomparable, eso no lo tenés en la City carajo pasa ahora mi trasero, mi trasero tengo un bicho que me puso gorda maldita sea esta gorda, a ver, que asco tenías una babosa gulichana en el trasero, ¿cómo llegó eso ahí? ay, 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 mira esta me va a sacar todos los pocos pelos que me quedan, loco me voy a quedar pelado con estos pendejos échale pacha a ellas, porque comenzó a molestarme y yo les dije a Gerardo ¡Péguenle! ¡Péguenle a esas! ¡Déjenos dormir ya, carajo! ¡Estamos hartos de ustedes! ¡Intentemos durmínos y descansar un poco, si Dios sí! ¡No! ¡Chibros! ¡No te duermas! ¡Pégale! ¡Maldita sea! ¡Déjame dormir! ¡No! ¡Juan! ¡Juan despertate! ¡Qué carajo! ¡Pégale vos amontoso! ¡No, chibros! ¡Vos pegale a ti! ¡No, chibros! ¡Vos pegale a Mototo, Juan! ¡Aquí hacha, Mototo! ¡Aquí hacha, Mototo! ¡No! ¡Basta ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡Ya tenemos! ¡Las pelotas explotadas, loco! ¡Ya tenemos! ¡Las pelotas gigantes como si fuesen! ¡Dos sandías, loco! ¡Ya! ¡Ya basta ya! ¡Si, no! ¡Necesito un trago! ¡Ya se nos fue al carajo! ¡El régimen, todo eso! ¡Vamos a buscar algo que tenga alcohol! ¡Ya no doy más de esto! ¡Si, vámonos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No es mi problema! ¡Ni el mío tampoco! ¡Vámonos de acá! ¡Aaah! ¡Estoy harto de esta situación! ¡Con razón! ¡Aquí el pendejo! ¡Se hizo el gil y nos dejó! ¡Se quería delirar a él de estos pendejos! ¡No es ningún tonto ese menche! ¡Ah! ¡Si! ¡No vio la cara a nosotros! ¡No es ningún tarado! ¡Míralo vos! ¡Si! ¡Seguro se ha borrado! ¡Ahora! ¡Si llega a encontrar ayuda! ¡Se la va a tomar él! ¡No va a dejar nosotros acá con este tormento! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya basta loco! ¡No necesito un trago! ¡Donde sea algo que se asemeje al alcohol! ¡Lo que sea que pique en la garganta y maree! ¡Mirá! ¡Yo creo que esta planta que está acá! ¡Mirá! ¡No se la estoy viendo! ¡Esta es color marrón! ¡Esta creo que es la planta gulichiana del mar! ¡Si! ¡Esta es la del mar! ¡Loco! ¡Yo la había visto en el libro! ¡Si! ¡Esta si vos la apretás de acá! ¡Creo que contiene licor! ¡A ver! ¡Lo voy a probar! ¡Si! ¡El licor! ¡El licor! ¡A ver! ¡Déjame probar! ¡Si chabón! ¡El licor! ¡Si! ¡Buenísimo! ¡Ya caí va! ¡Ya mirá! ¡Y bueno! ¡Vamos a tomar un poco! ¡Bueno dale! ¡Así se nos pasa ese momento feo que hemos pasado con esos monstruos! ¡Dale! Entonces, los viejos charoles comenzaban a beber y las plantas del mar estaban llenas de licor son plantas que solamente crecen en este planeta y luego de unas horas el mecha retornaba no encuentro ayuda por ningún lado ¿Dónde? ¿Dónde? como no hay licor acá no tienen forma de machar esos dos cerebros de... de lombriz mecha entonces prendió una fogata no muy lejos de así ¡Impresionante Silvio! ¡Mirá! el... el lastrado... el ruido... tres... tres plantas del mar y ya estoy hablando... ¡Mirá! se ve que... la falta de... de práctica en esto... de la chupa... te debiliza... y después cuando volvé... volvé fuera del estado... yo... yo recito... ocho botellos de licor... recién... empiezo a hablar macano... recién me pega... ¡Mirá! ¡Qué vergüenza! loco... estábamos... fuera de estado... ¡Ah! los dos... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí boludo! ¡Ni yo también estuve re débil! ¡Loco! ¡Era una vergüenza pa' nosotros! ¿cómo nos dejamos? nosotras... éramos... los... los más aguant... ¡JO! ¡Tardores de espacio! ¡Loco! ¡Mirá ahora! ¡Compad! ¡Plantines! en pedorro... ya estoy... en... en pedo... como si me hubiese tomado una rama juana de vodka, guichiano, bueno, está bien en Puerto, por lo menos, si estamos náufrago así como en la isla, y si tenemos que morir, si no tiene que devorar un caníbaro, no tiene que devorar un león, un oso, lo que sea, al menos morir tomando lo que quiero, que nos gusta a nosotros este año, y si tenés razón, hoy en día aquí en Martín no más puede morir haciendo lo que le gusta, no cualquiera de los costumos agraciados de ser un papá, ahora, ¿cómo vamos a hacer? porque tenemos que comer algo también, viste, el cuerpo no se alimenta solo de la vida, también necesito comer, ¿qué podemos comer, boludo? Tienes razón, gran verdad, a mí la chupa, escucha bien lo que te voy a decir, a mí no me afecta en los reflejos para cazar, yo he sido un gran cazador de mis cuentas, yo cazé leones, he cazado oso, loco, he cazado la gato, con un cuchillo nomás, loco, yo, bien macho soy yo, ¡ah, qué mierda, le vas cazado vos no sos capaz ni, ni de atrapar una mariposa, loco, ni con una red, atrapar una mariposa, vos no te creo nada, ¿no me crees? no me crees vos pensás que es un miento que te pasa, yo te voy a dar una otra hora, mis dos cazadores, amigo, bueno, entonces, ¿qué va a cazar a ver? mirá, mirá allá, boludo, ¿a dónde? ¡allá! ¡ay, no me pegué! ¡allá te estoy diciendo! mirá, es un panal, es un panal tiene abeja, abeja gulichiana, asesina, así loco, mirá, los chalores se encontraban enfrente de un panal de abejas gulichianas, asesinas, muy peligroso, entonces, ¿qué sugerís vos? banales de abeja, escúchame, contienen miel, la miel es rica, el vómito de la abeja, el miel, al final, entonces yo, cuando yo vomito, loco, todo lo que he chupado, el boliche, eso está bien, es como si fuese una especie de miel, ¿no? si vos te ponés a pensar, ¿por qué no es mi tomate, a mí mi vómito, loco? ah, que no soy miércoles, salí de acá, jajajaja, salí, dejá de la tontera, dejá de la estupidece, vamos a sacar, la miel de ese panal, yo te voy a mostrar, que eso es un macho, y que yo puedo, meter la mano al panal, y a mí la abeja no me va a picar, y, ¿cómo? nosotros vamos a picar, a ver, mirá, si la abeja va a decir, no, este, Juan Charo, lo hay que respetarlo, no lo vamos a picar, que nadie le pique, eh, que le diga a la abeja, reina, así, a su obrera, vueltas al lado, ¿por qué te pensás que sos, boludo? yo soy, re heavy, y re jodida, por eso yo te garantizo, que yo voy a sacar, un sopa de miel de ahí, para que comamos la noche, y no voy a picar, ni una abeja, mirá, van a ver, vamos, eh, oh, apenas puedo caminar, luego venía, chistarme bien, entonces, los charoles, se dirigían, hacia el panal, para ver si podían, extraer la miel, desde donde se encontraban, las abejas asesinas, curichianas, una muy mala idea, la comida, que yo voy a sacar, las abejas asesinas, que yo me paba s el bojo de hoy, de vez x y setesystem,